Florcita Primaveral Florcita Primaveral ¡Eso, eso! Solterito me mejoro, ando libre como el viento Solterito me mejoro, ando libre como el viento A nadie le importa mi vida, a donde vaya me divierto A nadie le importa mi vida, a donde vaya me divierto ¿Qué importa que a mi me vente, solterito enamorada? ¿Qué importa que a mi me vente, solterito enamorada? Me voy por donde yo quiera, no tengo quien diga nada Me voy por donde yo quiera, no tengo quien diga nada Sigo siendo solterita, porque dinero y amores A mi nunca me ha faltado, y así estoy muy feliz ¡Ay, ay, ay! ¡Solterita toda la vida! ¿Qué importa que a mi me vente, solterito enamorada? ¿Qué importa que a mi me vente, solterito enamorada? Me voy por donde yo quiera, no tengo quien diga nada Me voy por donde yo quiera, no tengo quien diga nada ¡Y que viva la soltería! Dinero, amores y amigos, a mi nunca me ha faltado Dinero, amores y amigos, a mi nunca me ha faltado La bendición que yo tengo, la suerte que me ha tocado La bendición que yo tengo, la suerte que me ha tocado ¡Solterita enamorada! Yo no soy amor de nadie Tomo bailar con quien quiera, sin que nadie me reclame Gracias a Dios de suerte Yo no soy mujer de nadie Tomo bailar con quien quiera, sin que nadie me reclame ¡Y llegamos a San Pablo a tu padre! ¡Lisandro Tafurquispe! ¡Solterita enamorada! Yo no soy amor de nadie Tomo bailar con quien quiera, sin que nadie me reclame Gracias a Dios de suerte Yo no soy mujer de nadie Tomo bailar con quien quiera, sin que nadie me reclame Y para las bellas y guapas bailarinas ¡Luz Dilas! ¡Liceta Politano! ¡Adis Casanova! ¡Keliportal! ¡Siempre bellas! ¡Bailando, bailando, bailando, bailando! ¡Y para los siempre solteritos! ¡Rosbel Infante! ¡Jorge Infante! ¡Eso sí! ¡Y llegamos a Número 8 San Juan Santos Catrejón A bailar, a bailar, en Cajabamba ¡Richer Vázquez! ¡Salud, salud!